Hola buenas, hoy día 25 de enero de 2021, aparte de agradecer a Masapau, que seguramente venga de parte de TikTok, el seguimiento, vengo a deciros donde se encuentra el 2 de oros. Y se encuentra ni más ni menos que aquí, en Manzanita Post. Hay un tío ahí que a lo mejor... Justo en la mesa, ahí lo vais a encontrar. Ah no, vale, está haciendo lo de... bien. Dicho esto, lo de siempre. Coméntame uno... Ah, apetado. Ok, ok. Coméntame uno para recibir una invitación a un Discord Gaming. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y... ¡Chao, chao!